Yo he sido víctima de espionaje desde la época de Salinas, por lo menos, no, estoy mal, no, desde antes, desde la Policía Federal de Seguridad, no pones el oficio de Nazarano, era yo director del Instituto Nacional Indigenista y este policía político me espiaba, en 1978, 1979, ¿cuántos años lleva eso? 43 años, entonces, imagínense si yo voy a estar presentando denuncia por eso, es realmente una vergüenza y es una prueba irrefutable de que imperaba un gobierno o estábamos sometidos a un gobierno autoritario.